Bueno, nos reunimos para la apertura de proposiciones de la invitación restringida federal 002-17 en Aguascalientes a 11 de agosto, siendo las 9 horas, instalados en la sala de juntas de esta Secretaría de Infraestructura y Comunicación del Estado de Aguascalientes. En representación del arquitecto José Jesús Altamira Acosta, como titular del área, el guión predice Soledad Reyes, director de planeación, impuestos y licitación, procedemos a abrir esta invitación restringida, que comprende un paquete de la obra denominada Supervisión Externa para la Rehabilitación de Unidad Deportiva, Ciudad Deportiva IDEA, en Aguascalientes, Aguascalientes, con estaciones adaptadas para las necesidades de las personas con discapacidad, y en cumplimiento a los establecidos del artículo 37 de la atracción 1 de la ley, se da inicio a los trabajos de la audiencia. Asimismo, se informa a los asistentes del evento que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Estado de Aguascalientes lleva a cabo un fundamento establecido en el numeral 27 del acuerdo, por lo que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública o gubernamental, denominado Compranet 5, emitido por la Secretaría de la Función Pública. A continuación, procederemos a la apertura en forma electrónica de las propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada por los visitantes sin entrar a un análisis técnico, legal, económico o administro activo de lo anterior, se deje constancia en el resumen anexo. Por lo tanto, procedemos a dar lectura a cada una de las propuestas, de las cuales dejaremos el resumen anexo correspondiente. El arroz Salud. Salud. Gracias. 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 La siguiente es la de 1.499.920.52 que corresponde a la empresa Tartan de México S.A.D.C.B. Y la tercera propuesta, por 1.567.551.57 de la empresa H.A.C.D. Ingeniería, Construcción y Supermisión S.A.D.C.B. Se hace el conocimiento de los presentes que la Junta Pública donde se dará a conocer el fallo de las licitaciones se verificará el próximo día 16 de agosto del 2017 en punto de las 14 horas en este mismo lugar. Gracias. Esto conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Gracias. 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 Gracias.